Bueno, estamos como todo el mundo reunidos en casa tratando de hacer de esto una experiencia maravillosa porque nos estamos reconociendo todas las familias así que me parece que es la primera vez en la historia que todo el mundo está de acuerdo en algo que la vida está primero y que hay que hacer lo que hay que hacer para que eso suceda esta es nuestra manera de acompañar un poquitito con la música como nos gusta a nosotros espero que les guste esta canción a veces cuando pienso que todo está perdido voy hacia alguna de las formas de la muerte me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente en la ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes sales de los mares, curvas en los puertos con mujeres descalzas en el verde voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no se paren, no se maten solo es una forma más de demorarse en las tardes tranquilas cuando extraño todo pienso que todo no es lo que perdí una costa seria, una costa de perder se pierde pero se gana la lucha es de igual igual contra uno mismo y eso es ganar no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse recuerdo la quietud de la tierra la quietud de estar adentro se creen más en los milagros a la hora del entierro este hombre trabajó quien escribirá su historia la cal de seca, la viuda que sueña los amigos que siguen igual la gloria en zapatillas, el florero vacío quien sabe si se puso a pensar para que vivo vivo para no perder voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no se paren, no se maten solo es una forma más de demorarse no se paren, no se maten solo es una forma más de demorarse 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 muy bien Bien.